Ignacio Mendoza, coordinador estatal del sistema penitenciario de Michoacán, reconoció una falta de psiquiatras dentro de los centros penitenciarios del estado, esto luego de que en Michoacán ya se presentaran casos de suicidio dentro de los penales. También esto ante la llegada del fin de año, donde suelen aumentar el número de suicidios en toda la población. Estamos pendientes, insisto, hace falta psiquiatras, no es fácil porque las plazas que tenemos no son plazas económicamente muy atractivas para profesionales de esa talla, que tienen muchos años de estudio y que obviamente en el servicio particular pues ganan mucho dinero, además hay que entender que los psiquiatras son pocos los que hay en el país, ni siquiera en Michoacán, sino en el país. Entonces estamos trabajando con ello, tuvimos una reunión con la Secretaría de Salud hace una semana y media, el área de reinserción, aquí está la directora, donde establecimos pues un mecanismo de trabajo preparándonos para esta época y en adelante con objeto de que no vaya a haber estos eventos. Es un trabajo, hay que estar permanentemente monitoreando. En este sentido detalló acerca de la salud mental de los internos, pues comentó que aún falta una estrategia óptima para poder atenderlos, pues ya planean tener un profesional dentro de cada complejo y así evitar trasladar a la persona privada de la libertad. Los psicólogos, cuando tenemos casos ya clínicos, pues pedimos el apoyo y se solicita el poder trasladar al PPL, que tenga estas características, al hospital psiquiátrico y empieza un tratamiento. Pero lo que pretendemos es más bien, para no estar sacando, poder llevar el tratamiento directamente al penal. Para finalizar, el coordinador recalcó que se presentó un evento en la Plaza de la Piedad, donde una persona decidió culminar con su vida debido a los problemas familiares que éste presentaba, por lo que estos factores podrían replicarse en otros internos, por lo que también estarán implementando nuevas estrategias para evitar estos lamentables sucesos. Víctor Mier en las imágenes, Carlos García, Noti13.